Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Y bueno, este es un vídeo un poco diferente, ya que es un tutorial de cómo descargar el Minecraft 1.6.2. Me lo ha pedido un chaval, así que bueno, pues por eso lo hago. Bueno, os dejaré el link en la descripción. Vosotros lo único que tenéis que hacer es pincharle y bueno, os llevará a esta página. Si no os lleváis directamente a esta página, os llevará a una página de AdFly, que es de publicidad. Y en este recuadro, no es un recuadro, en esta esquina os pondrá saltar publicidad en 5, 4 y tal. Y os saldrá un recuadro amarillo, saltar publicidad, le pegáis y os dirigirá a esta página, ¿vale? ¿Qué tenéis que hacer aquí? Vale. Le pegáis aquí, a I agree, bueno, que tú acerza los términos y tal, ¿vale? Le pegáis y le descargáis, ¿vale? Le descargáis y bueno, aquí os pone que tarda, no tarda mucho, 40 segundos, bueno, pero yo ya lo he descargado, así que lo voy a parar. Y vamos a mi escritorio, ¿eh? Publicidad. Vale. Se descarga y vale, bien, ¿qué os sale? Os sale esta carpeta, me llama Minecraft 1.6.2. Bueno, ¿qué tenéis que hacer? Aquí derecho, abrir con WinRarRchiver, vale, WinRarRchiver, tres archivos, Optifine, MagicLauncher e InstalarMinecraft. Lo que vamos a utilizar es InstalarMinecraft. Vale, la arrastramos sobre el escritorio para descomprimirla, yo ya la tengo así que no lo voy a hacer, es tan simple con hacer Ra, así, sin más. Vale, cerramos. InstalarMinecraft, vale, ejecutable este. ¿Qué hay que hacer? Key derecho otra vez, importante, ejecutar como administrador. Bien. Os saldrá esta pestañita, y nada, es la ventana de instalación, todo, le dais todo en it, se os instalará, y después, como yo lo tengo instalado y no lo hago, pues, os saldrá el Minecraft. Es este icono de aquí, tan simple como esto, se hace bastante rápido, ¿vale? Os carga el launcher, cuando os carga las noticias de Minecraft, ya podéis trabajar con ello, trabajar, jugar con ello. Bueno, no sé si os había comentado antes o no, es el launcher actualizable, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si sale una versión nueva, puedes poner esa versión nueva sin tener que descargarte otra vez en Minecraft. ¿Cómo se hace eso? Vale, le das a Edit Profil, y aquí es donde pone, en realidad, 1.6.2, es la versión que estás utilizando en ese momento, ¿vale? Tienes todas las versiones que Minecraft ha sacado, desde la 1.0 hasta la 1.6.4 que han sacado hace poco, ¿vale? Yo tengo la 1.6.2, bueno. Si os gusta la 1.4.4, pues nada, le pincháis y jugáis con esa, no vais a tener ningún problema. ¿Qué queréis? Que en cuanto salga una nueva versión, sin preguntaros nada, os actualice automáticamente, le dais a, aquí, Us Lasted Version, ¿vale? Vale, sin más, os actualiza, ¿vale? Vale, si hay algún cambio, pues lo hacéis y Save Profil, ¿vale? Bueno, después de esto, nada más. Ya está hecho aquí, nombre de usuario y Play para jugar. Bueno, si os ha gustado el vídeo, comentad. Si no os ha servido porque no lo habéis entendido algo, ponedme en los comentarios, explico y sin más. Así que bueno, hasta la próxima.